Oh José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos morir y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. Oh patrón de la muerte dichosa que moriste en los brazos de Dios, invocamos tu ayuda valiosa cuando llegue la muerte veloz. Oh José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos morir y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. Amén.